En el año 2013 hemos descubierto los primeros fósiles, los restos fósiles de un nuevo dinosaurio que llamamos Bajadasaurus pronus pinax. Tuvimos la suerte de encontrar casi todo el cráneo, tiene unas espinas muy largas que apuntan hacia adelante. Este es un dinosaurio del gran grupo de los dinosaurios herbívoros, se alimentaba de vegetación de plantas, son como una señal de alerta hacia los depredadores, o sea, es para defenderse pero no para atacar. Debíamos explicar si esas espinas tendrían que tener algún refuerzo o alguna cubierta porque son muy frágiles y si los utilizaban ante cualquier eventual ataque de un predador, al primer golpe o choque se rompen. Entonces proponemos que por fuera esos huesos habrían tenido un estuche, una funda, como son los cuernos hoy en día de los antílopes o de las cabras, un cuerno externo que le da fuerza. Son muy pocos los que conocemos, solo hay otro dinosaurio que se llama Amargasaurus, que también es de la Patagonia, pero sus espinas apuntan hacia atrás.